Si eres pobre te guía la gente, si eres rico te tratan muy bien Con tu amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero eso, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño, ya no ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe ordenes de allá arriba, y las cumplea como de lugar Al pedido ya se acostumbró, y por eso no detenía nada Pero Gordes se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las rejas de Bada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda ripando el pellejo, con las leyes o con el patrón